Y a nosotros también nos dijo un pajarito que alguien pues anda todavía con la cosquillita, con la espinita de querer debatir, pero nada. Felipe de Jesús Cantú, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, me da mucho gusto estar contigo. Pues si hay cosquillitas, pero también hay comezón, ya un poquito más, ya no son cosquillas. Oye, ¿y cómo quitarse esa comezón? Pues debatiendo. Lo más sencillo es agarrar micrófono cada quien, que nos digan las reglas, o ponerlas nosotros, pero pues se ha dicho que me andan buscando, y yo la verdad es que no he cambiado de teléfono, no he cambiado de dirección. O sea, te andan buscando, pero no te han encontrado. Es como esas veces que buscas algo con ganas de no encontrarlo. Más o menos, sí, eso es lo que creo que está pasando, porque ya llevo varios días de que dijo eso desde el viernes, dijo mi compañera que ella quería debatir, y luego lo hizo público a través de un video este lunes, ayer. Sí, sí, que lo escuchábamos ahorita. Claro, y pues en los hechos no hemos visto tal cosa. A mí se me hace que en realidad no quiere, pero bueno, yo no sé si es un tema súper personal, de por qué no, pero yo creo que lo mejor para la militancia es conocer las contrapropuestas, las ideas, un poco de crítica, por qué no, le hace bien a una contienda y le hace saludable. La semana pasada, antepasada, entrevistábamos a José Alfredo Pérez Bernal, al dirigente estatal del partido, y nos decía que ya prácticamente estaba todo listo, que para que fuera el día de hoy, en la tarde, a través de internet, porque va dirigido más hacia los militantes, aunque el resto de los mortales íbamos a estar muy pendientes de ese debate, obviamente, y de repente se cae. ¿Cómo te lo informan a ti? Bueno, primero que nada, déjame decirte que estuvo Gustavo Madero acá en Monterrey, fuimos a comer con él, mi compañera y un servidor, y también fue el secretario general Mauro Guerra y el presidente José Alfredo Pérez. Y ahí él preguntó, oye, ¿va a haber debate? Sí, sí va a haber, le informó José Alfredo. ¿Ya estamos listos? Sí, listos, listos. Todos dijimos que sí, y al día siguiente, en la noche, o sea, viernes en la noche, nos dicen que siempre no. Para abajo. Que es que las condiciones técnicas no estaban, que tenían una incertidumbre acerca del, no me acuerdo cómo se llama el concepto, pero el carrier de la señal por internet, no iba a tener la capacidad y podría truncarse, y eso ponía en riesgo que algún, que se suspendiera en algún momento la transmisión para cuando estuviera hablando alguno, y eso iba a pensarse que iba a haber malo negra. Suena muy revuelto todo esto. La verdad es que está revuelto, y yo creo que lo revolvieron. Ajá. No tiene bronca, este, finalmente se graba y lo metemos al internet grabado. Claro. Tampoco pasa nada, pero tener el debate era lo importante. Aunque grabado no sería lo ideal, ¿qué tal si lo editan? Bueno, es un riesgo, sí. Sí, también. Digo, a veces dicen piensan mal y acertarás. Oye, te quería preguntar, Felipe, te interrumpo, Felipe, perdóname, y no sería que Gustavo Madero vino a Nuevo León y preguntó con ganas también de obtener como respuesta, no, no va a haber debate, y al obtener un sí, ¿no tendría que ver él? No, no creo, no creo, porque él me dijo, ah, qué bueno, nos dijo, qué bueno porque eso siempre nos ha dado puntos ante la ciudadanía, y yo también creo eso, yo creo que al pan le conviene que salgamos a debatir ideas, y entonces la gente nos conoce mejor y por tanto tiene mejor fundamento para decidir ir por el pan o no. No, y eso lo pensamos panistas y no panistas, obviamente, pero te lo pregunto porque pues ante la opinión pública siempre se ha dicho, y seguramente es algo que tú has escuchado también. Claro. Margarita Arellanes es la candidata o la preferida de Gustavo Madero. Sí, eso se ha dicho mucho, pero también es cierto que ese día dijo bateo libre, cada quien vote como le pegue la gana, y eso por supuesto que a mí me favorece, porque algunos pensaban eso, cuando él dice, oigan, pues adelante y bateo libre, pues empezaron como a saltar botones por aquí, por allá, y decimos, oye, pues yo no quiero ir. ¿Incomodidad? Sí, sí, un poquito, un poquito, la verdad estuvo muy amable la comida en todos los sentidos, la rebanamos bien. Les cayó bien la comida. Sí, nos cayó bien, comimos del mismo plato. De lo mismo. Porque nos trajeron una. Compartiendo la sal. El pan y la sal. El pan y la sal. Muy bien, la verdad, muy cordial, todo en orden, incluyendo lo del debate. ¿Qué hubieses expuesto tú hoy a las siete de la tarde si se hubiese dado este debate? Pues yo habría dicho algunas de las principales propuestas que tengo en relación a la seguridad, a la salud, a la educación, a la industria, al comercio, a los servicios y turismo, de manera que son nuestras fortalezas en la sociedad y yo quisiera fortalecerlas desde el gobierno. Yo quiero un gobierno facilitador, un gobierno que promueve la actividad de la sociedad, el que tiene las cosas en orden, que administrativamente es austero. O sea, todo lo contrario a lo que está haciendo el gobierno actual. Y asegurarme también, y este es el segmento más picante, que es el de comparar hoy mi compañera y yo somos exalcaldes de Monterrey los dos. Y yo hago saber, y lo he dicho a compañeros del pan, pues que hay diferencias. Yo recibí sesenta policías, entregué mil quinientos. No sé cuántos haya recibido ella, pero ahorita tiene seiscientos. En tránsitos yo recibí setecientos y entregué ochocientos. Ahorita hay seiscientos. ¿Tú dejaste mil quinientos? Mil quinientos policías. Y ahorita hay seiscientos. Ahorita hay seiscientos. Entonces yo creo que demostré mejor capacidad en materia de seguridad que ella. Lo mismo te digo, yo tuve cincuenta y dos por ciento ingresos propios, lo que habla de una reducción sustancial de actos de corrupción, porque el dinero sí ingresaba a las arcas del municipio. Obviamente, digo, estamos hablando de épocas muy diferentes, de situaciones muy diferentes de la ciudad. ¿Tú fuiste alcalde que en el dos mil? De dos mil a dos mil tres. Dos mil dos mil tres. Ella, bueno, no termina la administración, pero pues son catorce años después. Sí, claro. Y por lo mismo sería más grave tener menos policías, porque hay más población y hay más delincuencia. Deberías de tener más. Debería haberse seguido incrementando. Y como eso te puedo decir que los baches nosotros los tapábamos a veinticuatro horas. Antes de que se cumplen las veinticuatro horas de que alguien lo denunció, ya estaba tapado. Igual los alumbrado. Y eso hoy día no lo vemos. Yo por eso quería mencionarlo en un debate, porque nosotros hicimos las cosas mejor en la administración dos mil a dos mil tres que en la actual. Yo hice once pasos a desnivel. Ahorita llevan cuatro en esta administración. Bueno, cierto, no ha terminado, pero ella ya no está. Por tanto. Ya no cuenta. Pues ya no cuenta. Ya no cuenta, ya brincó. Y por otro lado, en lo que se refiere a la administración, pues yo tuve transparencia total. Cualquier documento que cualquier persona pidiera del gobierno, lo obtenía sin ningún requerimiento, excepto el costo. Es decir, tú pides una copia y la copia cuesta cuarenta centavos. Bueno, pagas los cuarenta centavos y se te entrega la copia de ese documento. Nómina, contratos, concesiones, ingresos, recibos de nómina, lo que sea. Los cheques. Todo podía entregarse, excepto los procesos jurídicos inacabados. Cuando tú llevas un juicio, pues no le das a tu contraparte tu estrategia jurídica. Claro, hasta que termina. Entonces, sí, ya puedes ver y ahí sí puedes analizar si se equivocó el abogado de ellos o el nuestro. Y por eso también ganamos el noventa y nueve por ciento de los juicios. Los ganó el municipio de Monterrey en mi gestión. Ya quisiera ver que eso de eficiencia tuviera el actual jurídico. Tú ves también como un punto a tu favor el hecho de que tú sí terminaste el periodo. Sí, claro, es una responsabilidad, es la más grande responsabilidad que yo he tenido en mi vida y por lo mismo yo determiné que había que concluir el proceso y entregar buenas cuentas. Eso hice, no fui ahí para buscar otra candidatura, fui ahí para servir a la gente desde esa posición. Ahora, Felipe, pues la situación es de que no hay debate o no ha habido debate, parece que no va a haber debate, pero has estado en contacto con la militancia, que es con quienes se están dirigiendo ahorita para presentarles las propuestas, los proyectos y tratar de convencerlos de que el próximo domingo voten por ti. O en el caso de ella, que voten por ella. Sin debate y sin poder dirigirse de esa manera a la militancia, ¿qué les has dicho tú a los militantes panistas del Estado y con qué te has topado? ¿Cuál es la retroalimentación? ¿Qué te dicen ellos? Mira, el diagnóstico de la gente es muy parecido al que yo te decía. Hay un abandono de las escuelas, está muy mal el mantenimiento de las escuelas, los servicios de salud que presta el Estado son muy deficientes y falta empleo. Esos son los tres más importantes, pero hay dos más que en el área metropolitana se acentúan, que es la vialidad y el transporte público. Lo curioso de esto es que en materia de seguridad cada vez la gente lo menciona menos, porque en la medida en que va creciendo la actividad económica, en esa medida también se olvidan de el que tiene un empleo y tiene un ingreso, pues no está pensando en cómo le quita a alguien algo. No va a lastimar el patrimonio de otros si tiene el propio creciendo. Y eso es lo que tiene que enfocarse el gobierno, en asegurarse que la sociedad siga creando los empleos, porque el gobierno no crea los empleos, pero sí puede ayudar a que un particular crezca y por tanto genere más empleos. Te lo tengo que preguntar porque lo comentamos en su momento aquí en Enfoque Monterrey, en los spots publicitarios que hemos podido ver y escuchar, el video que también ayer por la noche ya pudimos ver respecto a la cancelación de este spot. ¿Has reiterado mucho que para gobernar y gobernar bien no basta con verse bien? Haciendo, creo yo, una clara alusión a tu compañera de contienda. ¿Por qué clara alusión? No entendí eso. Que no basta con verse bien. Ah, no, pues no basta. Es como no basta tampoco la buena fe. O sea, tu compañera se ve bien. Ah, bueno, sí. Sí, 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 creo que es público y notorio. Entonces, ¿tú crees que la gente, los militantes para empezar, después ya veremos lo de la elección del 7 de junio, no se van a ir por popularidad? Yo lo que estoy planteando es que se analice el pasado de cada quien, lo que hemos hecho bien y mal, y lo que podemos demostrar en propuestas. Y al cotejarlas y compararlas, pues bueno, yo no pretendo verme más bonito que ella. Me queda muy claro que soy feo. Entonces, claro que no voy a competir en eso, ¿no? No, pues yo estoy tratando de meterme en la cancha de la razón. Y eso es lo que pretendo hacer, y es lo que he venido haciendo con la militancia. Les planteo la necesidad de cambiar esto a convertir este en un gobierno lógico, que haga lo que haría cualquier ama de casa, lo que hace cualquier ciudadano común cuando tiene un problema. Lo resuelve, lo conoce y lo resuelve. Y con esa resolución va alcanzando un mejor nivel de vida. Lo mismo tiene que hacer el gobierno. Exacto. Ahora, a mí en lo personal mucha gente en la calle, a través de redes sociales, me lo han dicho de esa manera. Es ella. La van a poner a ella. Ya está arreglado. Es ella. Felipe no va a ser. Van a ponerla a ella para ponerla a la par de la contrincante del partido, del otro partido fuerte aquí en el Estado, porque son dos figuras muy similares. Pero ha habido quien me ha dicho también, no, el pan va a revirar y van a poner a una figura como Felipe de Jesús Cantú, para realmente dar una pelea y ponerle más saborcito a esto, porque ya hay una figura como Fernando Elizondo en otro partido, un independiente que cada vez hace más ruido y que lo tuvimos ayer aquí, estuvimos platicando con él, con Jaime Rodríguez. ¿Tú qué piensas de esto? Mira, yo he escuchado las dos versiones también. Lo cierto es que no es tan fácil decir es que se piensa de esta manera y esta lógica nos da este resultado. Porque también hay cariños personales. Yo llevo 33 años de militancia en el PAN y durante esos 33 años yo he trabajado con muchísimos militantes del PAN, de la vieja y de la nueva guardia, y he hecho equipo con muchos. He ayudado a campañas de terceros en muchas ocasiones. Y yo me he dado cuenta que hay gente que trabaja con Margarita y que viene y me manifiesta su cariño personal. Hay mucha identidad conmigo de muchos militantes. Entonces, si lo pongo desde ese ángulo, creo que tengo una ventaja. Si lo pongo desde el ángulo de la nómina, como algunos dicen, es que los van a obligar. Déjame ponerlo en perspectiva. Somos 26 mil 159 militantes con derecho a voto este domingo próximo. De estos, suponiendo que juntemos a los militantes de la nómina de San Pedro, de Santa Catarina, de Monterrey y de San Nicolás, que son los principales municipios hispanistas en el estado, entre todos no llegan ni a cinco mil. Lo que te muestra es que no hay tal control de voto. Y pasó este domingo. Hubo quienes decían, los candidatos de Margarita van a quedar todos. Bueno, donde hubo oposición, perdieron. En algunos casos, pues son gente con buen nivel de aceptación. No hubo ni siquiera quien se les pusiera enfrente y ganaron sus respectivos distritos como candidatos únicos. Y bueno, pues yo voté por Marcos Mendoza en el distrito ocho. Además, él colaboró conmigo. Era titular del área de juventud en mi administración. Y hay una relación dual. Tiene relación con ella y tiene relación conmigo. Entonces, no es tan fácil decir, es que aquí se dice que va a ser Felipe por esto o que va a ser Margarita por esto otro. Yo creo que va a haber todavía algún fenómeno de acercamiento de la militancia a su propia decisión. Y no descarto que pase como en las elecciones públicas. En la elección del dos mil doce, el siete por ciento de los que fueron a votar decidieron su voto frente a la boleta. Fíjate, el siete por ciento ahí. Y yo no descarto que haya un porcentaje similar que lo decide ahí. Así que, si la elección es apretada, se va a decidir en la mampara antes de depositar el voto. Oye, no sé si tuviste oportunidad de ver hoy en un periódico de la localidad que se publica una encuesta. No tengo aquí el periódico y no recuerdo el nombre de quién hizo esta encuesta. Pero, pues, marcan como favorito que la militancia aparentemente marca como favorita. Ese como de ciudadanos, por una parte, y de militantes, si no me equivoco. O la otra, y en ambas va tu contrincante a la cabeza. ¿Tienen validez para ti? No, 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 no. La mejor validez es el pulso que tú tienes. Cuando ves a la persona a los ojos y te dice que va a votar por ti, o te dice que va a analizarlo, a decidirlo más adelante, ahí es cuando realmente te das cuenta. Mi expectativa es obtener once mil votos. Eso es a lo que le estoy apostando. Yo creo que no van a votar los veintiséis mil. Y yo creo que con once mil votos puedo conseguir el resultado. Ese es mi objetivo. Y lo que estoy buscando en este momento, pues, es el mayor contacto posible. Ya he generado contacto con todos los militantes. Todos han recibido algún mensaje mío. He tenido contacto físico con cinco mil. Y contacto telefónico con otros seis mil. Es decir, en términos reales, ya estoy cerca de mi meta, de los que me han manifestado que van a votar por mí. Sin embargo, pues, tampoco creo que todos los que te dicen que van a votar por ti lo vayan a hacer realmente. Seguramente algunos le dijeron también a ella, voy a votar por ti. Y luego me vieron a mí y me dijeron lo mismo. No lo descarto. Hay un índice que bromeamos los panistas ahí cuando vamos a una elección. Oye, pero si mil me dijeron que iban a votar por mí, ¿por qué salieron ochocientos votos? Ah, es el ITP. ¿Y qué es el ITP? Índice de traición panista. Qué bueno, puede pasar. Puede pasar. Para que la gente se dé una idea de lo que estábamos hablando de estas encuestas, es una inserción pagada por una empresa de nombre en medio de la nada, SADCB. Viene aquí el nombre de un coordinador. Y bueno, aquí están las estadísticas que ellos marcan. San Felipe, ya casi para terminar, ¿vas a insistir para el debate de aquí al domingo? Sí, por supuesto. ¿Hasta cuándo tienen para poder hacerlo? Mira, las reglas de un debate son muy parecidas. No importa lo que se diga, lo que necesitas es contrastar. Entonces hay una presentación y un cierre. Y en medio hay dos, tres o hasta cinco intervenciones para contestar preguntas concretas que haga un auditorio o que se siembran y por sorteos se obtendrán. Así que no hay ningún riesgo de que se pueda hacer alguna trampa. Lo único que necesitamos es estar a la par, en límite de tiempo y frente a nuestros respectivos micrófonos. Yo creo que más bien es que no quiere mi compañera. ¿De plano? Sí, yo creo que no quiere porque se ha visto durante estos días que dice que sí, pero no dice cuándo. Dice que sí, pero no dice cómo. ¿Miedo? No, miedo no. Tal vez están sobreprotegiéndola. Yo creo que está haciéndole caso a sus asesores y le dicen que mejor no. No sé si porque piense que va arriba. Normalmente un líder... ¿Para no arriesgarse, no salir raspada, como decimos comúnmente? Sí, yo creo que es eliminar cualquier riesgo. Ok. No creo que sea miedo, definitivamente. Ok. Ya por último, ahora sí, y viendo los dos escenarios, el mejor para ti y el peor para ti después del domingo. En caso de que sea el peor de los escenarios, ¿qué viene para Felipe de Jesús Cantú? Porque hay gente con tu misma cantidad de años como militante o más que ante ciertas circunstancias han decidido dejar al partido e irse por otro lado. Claro. ¿Podría haber una posibilidad en caso de que se presente el peor escenario para ti? No, de ninguna manera. Yo gano o no gano, pero no me voy del PAN. Yo voy a seguir en el PAN. Yo creo en los ideales. Quienes se han ido han dejado de luchar por enderezar el partido. Yo no voy a dejar de luchar por enderezar al PAN, por volverlo a ser ese PAN bueno en el que la gente confía. Y para eso se necesita muchísima chamba, mucha demostración. Tú puedes hacer 19 buenas y una mala y la gente se queda con la idea de la mala. Lo que necesitamos hacer es de cada 20, que 20 sean buenas. ¿Y si es a ella, te unirías a su campaña? Sí, por supuesto que sí. Totalmente. Sí, sí, sí. Ok. Pues Felipe de Jesús Cantú, muchísimas gracias en verdad por este tiempo aquí para la gente de Enfoque Monterrey. Y ya estaremos platicando después del domingo, ¿te parece? Claro que sí, con muchísimo gusto. Soy yo el agradecido por esta oportunidad de hablar contigo y que nos escuche en tu auditorio. Al contrario, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más aquí en Enfoque Monterrey. 25 grados ya en el...